Bueno, amiguetes, hoy tenemos babilla de cerdo al vino moscaté, cualquier vino dulce va a ver. Ya tenemos alimentada la babilla, tenemos dos piezas porque es comida familiar y lo primero que hacemos es marcarla muy bien. Bueno amigos, tenemos ya nuestra babilla bien doradita por todos los frentes, ahora ya en el humo aceite con la zurrapilla de la babilla le metemos el caldito de pollo y el vino dulce de cómpeda, vino dulce de Málaga. Y ahora esperamos, le damos caña a esto y esperamos que entre la ebullición y ya depositamos nuestra babilla en su interior. Bueno, tenemos ya nuestra babilla depositada en la salsa, en el caldo de pollo con el vino dulce y ahora cada cinco minutos le vamos dando la vuelta, lo tapamos en la medida que se pueda. Y le vamos dando la vuelta cada cinco minutos y esto pasa como con los colores, que para gusto a uno le gusta más eso, a otro le gusta menos eso. Entonces yo lo que os aconsejo es que con una aguja, un pinchito mismo, pinchéis y cuando la gota salga transparente ya no le sale. Y entonces pues estará, se supone que es su punto. Si lo queréis menos eso, pues menos tiempo, si lo queréis más eso, más tiempo. Bueno, seguimos para minutos. Tenemos a la babilla atrapada en la olla con su tapadera a la espera de su cocción. ¡Vamos! ¡Tributos! La babilla la hemos pinchado y no suelta ni bota ni bota, como con los dodotes. Ya vamos a proceder a sus retiradas y a la reducción del caldo. Nuestra salsa de moscater con caldo de pollo y la zurrabilla de lavavilla asada o tostada está prácticamente reducida. Amiguitos, amiguitos, venga, vamos a trinchar acá. Aquí tenemos emplatado parte de nuestros guarrillos. Esta es la guarrilla, esta más hecha. Y yo en el plato que me gusta, me lo hecha, el guarrete con unos pimientos azados, caseros. Los pimientos azados, si no sabéis hacerlo, aprended, porque eso me lo voy a enseñar. ¿Eh? Esto es otro plato maravilloso, genial de Gallopop. Venga, vamos, amigacho, vamos. Give it to me like. Tchau. 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 Gracias.